En 1990, la localidad de Almanza fue testigo de uno de los crímenes más sangrientos y crueles de nuestra historia reciente. Una niña de aspecto angelical murió a manos de su propia madre. El suceso no pudo ser más atroz. Le arrancó las entrañas al creer que estaba embarazada del mismísimo demonio. Este espeluznante final era la culminación de varias jornadas infernales que nadie pudo parar a tiempo. Lo que ocurrió en esa casa, fisiológicamente hablando, es muy sencillo. A esa chiquilla la sujetaba entre dos personas y la madre la evisceró brutal y de una manera que yo creo que en los casos españoles de este tipo de historias no ha habido parangón. Los sucesos de Almanza son uno de los máximos exponentes de las aberraciones que puede hacer una persona con problemas mentales y que alguien se pone en sus manos. Almanza, 1990. Rosa González ejerce de sanadora y atiende diariamente a decenas de enfermos. Todos ellos tienen una fe ciega en sus poderes. Su marido, Jesús Fernández, zapatero de profesión, ha llegado a abandonar su trabajo para convertirse en secretario de su mujer. El negocio de la sanación es tan rentable que permite al matrimonio vivir bien y mantener sin apuros a su hija de 11 años, la pequeña Rosy. María Ángeles, una amiga íntima de Rosa, ha ido a la consulta de la curandera. Dice que siente que un mal profundo y temible la impare. Así que le ha pedido a su amiga que le extraiga esos demonios de su cuerpo. Tras varios rituales en los que Rosa habla con otra voz y dice comunicarse con la madre fallecida de María Ángeles. El mal ha sido expulsado, aunque ella cree que se ha curado de una posesión demoníaca. Lo cierto es que su aspecto no es nada saludable. Parece ser que tenía una relación muy estrecha entre las dos, hasta tal punto de que de lo que sucedió no es ni más ni menos que María Ángeles aceptaba las consignas que le mandaba a Rosa. Posiblemente no haya mucha relación entre marido y mujer, posiblemente, y sea más una relación entre ellas, de afectividad, las que han ido apartando de su relación a esos hombres, o concretamente al marido de Rosa, sobre todo. Mercedes, que ha llegado a Almanza desde Valladolid el día anterior, también tiene una estrecha relación con Rosa. A ambas les unen sus creencias en la sanación y los rituales religiosos. Las amigas se cuentan con fidencias y hablan de sus extraños rituales. Faltan pocas horas para que estas tres mujeres protagonicen un descenso a los infiernos de trágicas consecuencias. La extraña liturgia se reanuda al día siguiente. Los rituales se suceden durante todo el día en el número 4 de la calle Valencia de Almanza. En la habitación del matrimonio, el grupo invoca a los espíritus mientras gritan y rezan. Rosa ha visto signos de que el demonio aún sigue en el cuerpo de María Ángeles. María Ángeles parece haberse librado de su mal a media tarde. Así que el resto de los oficiantes decide marcharse. La mujer está muy agradecida a su amiga por haberla librado de lo que ellos llaman el maligno. Muchas gracias, Rosa. Yo no soy Rosa. Soy un extraterrestre de otro planeta. La respuesta de Rosa no parece desconcertar a María Ángeles. Ambas deciden encerrarse en la habitación del matrimonio. Las dos mujeres empiezan a danzar, gritar y lanzar a laridos mezclados con oraciones incomprensibles. La violencia y el sexo van intimamente unidos. Entonces, esos bailes de tres mujeres desnudas, pues de alguna forma no se está hablando de ese otro componente sexual que tiene mucha importancia. Y entonces, ante eso, echarle la culpa al demonio, pues no. Vamos a echarle la culpa a un trastorno psíquico que inelabriamente padecieron estas mujeres. Rosa y María Ángeles han estado durante horas sumidas en un éxtasis enloquecido. ¿Qué hacéis? Somos Jesucristo y Abilí. Y nos vamos a casa. Ven con nosotras. Ven con nosotras. Cuando Mercedes llega a la casa, no se sorprende del estado de su hermana y de la sanadora. Ninguna de las tres tiene ya conciencia de sus actos. Durante horas, seguirán provocándose vómitos y heridas en su fantasía sangrienta. ¡Viva! Jesús, el marido de Rosa, llega a la casa poco después. Está a punto de presentear algo que no olvidará en su vida. ¡Aaah! Cuando Jesús entra en la habitación, no puede creer lo que ve en sus ojos. Las tres mujeres, que han estado laudando enloquecidas sobre sus propios excrementos y vómitos, le golpean con una fuerza sobrehumana y le ordenan a gritos que limpie la habitación. Las mujeres también le dicen que despierte a la pequeña Rosy y la lleve con ellas. Es la última oportunidad de Jesús para salvar la vida de su hija. Pero no tiene valor para contradecir a aquellas tres mujeres delirantes que estaban a punto de cometer uno de los actos más brutales y despiadados. Los delirios que de alguna forma tienen como base la religión, suelen ser muy violentos. Tras despertarla, el padre conduce a la inocente niña a la habitación. Ahora está en manos de tres mujeres que han perdido totalmente el control y son incapaces de cualquier atrocidad. Una vez en la habitación, meten a Rosy en la cama. La dejan dormir un rato. Pero su breve sueño dará paso a una verdadera pesadilla, la que vivirá despierta junto a su madre. La misma que le había dado la vida once años atrás, estaba a punto de quitársela en un macabro exorcismo. En el ritual del exorcismo lo que se hacen son oraciones. No hace falta tocar en ningún momento a la persona y todo lo más se le puede echar un poco de agua bendita o se le puede acercar una reliquia, pero no hay contacto físico del sacerdote y las personas que están orando con el poseso. Las tres mujeres obligan a Rosy a tumbarse en el suelo y la niña empieza a tiritar. La madre de la pequeña no hace caso de los ruegos de Mercedes y comienza una disputa entre ambas. Rosa, llena de ira, empieza a golpear a Mercedes. María Ángeles se apunta a esta lluvia de golpes contra su propia hermana. Las dos mujeres interpretan esta poseída. La obligan a vomitar hasta sangrar. Creen que Mercedes acaba de expulsar el mal. Mientras tanto, unos ojos inocentes y aterrorizados observan la terrible escena. La pequeña Rosy, presa del pánico, permanece en un rincón de la habitación sin saber que pronto llegará a su turno. Rosy llora y pide auxilio a su padre con un hilo de voz. Yerewey, pero de nuevo, las tres mujeres golpean con una fuerza sobrehumana a Jesús que sale de la casa. Sobre las cinco de la mañana oía a la niña, vamos, oí que una voz de hombre decía deja a la chiquilla que la estás martirizando, la estás amargando, no sé. Y entonces la niña empezó a llorar y la señora empezó a decir déjame, déjame, pero nada más. El poder que da ser elegido por Dios es un poder terrible. O el delirio que da, la fuerza que da ser elegida por el diablo. El satanismo verdaderamente es un cuadro importante y con los líderes hay que tener mucho cuidado, con las sanadoras, la imposición de manos. Las mujeres aprovechan la salida de Jesús para llevar a la niña a su habitación. Bloquean la puerta con una de las camas y acuestan a la niña en la otra. Retomando así su rezo. Jesús vuelve a la casa acompañado por Ana María, la hermana de su mujer. Intentan entrar en el dormitorio de la pequeña, pero es imposible. La puerta está atrancada. Rosie está sola ante tres mujeres sin nadie que le ayude. En el interior de la habitación, las tres mujeres están completamente fuera de sí. La pequeña, que había estado observando todo en silencio, escucha el anuncio de que está embarazada del diablo como si fuera una sentencia de muerte. Es posible que Rosa con 12 años no tuviera la regla y que la madre le palpara, y como no tenía la regla, pues la madre pensaba que como la niña estaba muy crecida debía tener la regla. Y si no la tenía, puede ser que la madre llegara a la conclusión de que la niña estaba embarazada. Claro, está embarazada, no tiene periodo. Las tres mujeres se precipitan sobre la niña. Mientras las hermanas la sujetan, la sanadora introduce sus manos en la vagina de su propia hija, rasgándola por dentro. Incluso le diga a sacar los intestinos. Cree que está extrayendo a los hijos de Satanás que el cuerpo infantil de su pequeña. La niña Rosa falleció como consecuencia de un shock hipovolímico, es decir, pierde la sangre, porque al realizarle el aborto se lo realizaron rompiendo la vagina, así como el útero, y sacaron entre las piernas, sacaron esa vagina, ese útero, y evisceraron parte de vísceras de la cavidad abdominal. Rossi muere tras unos interminables minutos, desangrada y desgarrada por dentro. No contenta con eso, la sanadora pide el relevo a María Ángeles, quien sin dudarlo, continúa con la macabra tarea. La madre, poseída por una furia y fuerzas sobrenaturales, ha terminado con la vida de su hija. Fue horrible, y además la madre, conforme iba sacando, conforme iba sacando intestino, decía, esto es un nido, esto es un nido, aquí hay más, aquí hay más. O sea, ya sacaba un demonio, y sacaba otro, y sacaba otro. Ya es por la mañana cuando Jesús y su tuñada Ana logran por fin entrar en la habitación. Cuando entran en el dormitorio, no dan crédito a lo que ven sus ojos. Jesús sale horrorizado en busca de ayuda. Pero cuando Ana se queda solas con las tres mujeres, éstas se lantan sobre ella. Rosa cree que si le saca los ojos, su hija revivirá. El ataque le producirá a Ana una contusión en la retina de ambos ojos y estuvo a punto de dejarla ciega. La dañaron, le querían sacar los ojos y bueno, y tuvo lesiones en la cara y precisamente pues luego la instrucción del caso pues salió totalmente a suelta, es decir, que Rosa, esto, Ana María, no tenía nada que ver en el asunto y efectivamente salió con lesiones y bueno, con una especie de dolor de todo lo que, al saber lo que había pasado. Cuando aparecen los primeros agentes y miembros de los servicios sanitarios, se quedan literalmente sin hablar. Las mujeres, rodeadas por un charco de sangre y vísceras, serán incapaces de explicar nada. Todos coincidirán en describir la escena como una de las más duras que pueda presenciar un ser humano. en la habitación habían hecho una barricada en la puerta, o sea, con mesas, sillas, de todo, ¿no? y había sangre por todo sitio, sangre completamente toda llena y velas, había por ahí velas y estampas de santos y no te puedo decir más porque cogimos a alguien y no la llevamos. La pequeña Rosy fue trasladada inmediatamente al centro de salud de Almanza pero no se pudo hacer nada por ella. La niña ya estaba muerta. Por las piernas, por ahí, se ve que le metieron palos y le sacaron todo porque al levantar la chilla de la cama vimos como músculos desgarrados o algo así y sangre coagulada. Este fue el terrible desenlace del salvaje ritual que Rosa, Mercedes y María Ángeles le aplicaron a una niña de 11 años. Las tres mujeres argumentaron siempre que su intención era librar a la pequeña del demonio. El delirio es una idea delirante que se impone con tal fuerza que el sujeto quiera o no quiera tiene que alapar su conducta a ese sistema delirante. Pero ni Dios ni Satanás tuvieron nada que ver con la muerte de esta niña inocente. A Rossi la mató su madre. No hubo instinto maternal ni piedad. En el juicio se revelaron algunos detalles igualmente espeluznantes al intentar responder a las numerosas incógnitas del caso. ¿Cómo fue posible que algo así ocurriera? Porque nadie trató de impedir las atrocidades que ocurrían en la casa. El sufrimiento por mi hija no se me va a ir nunca. Pero el acoso es cuando... no siempre pero de en cuando en cuando. En cuanto pasa cualquier cosa ya estoy yo ahí. Y ya están molestando otra vez a mi familia y a mí. El exorcismo de Almanza impactó a toda la sociedad española. Nadie podía creer que una madre fuera capaz de hacer algo tan salvaje impulsada por sus ideas fanáticas. Pero ¿era ese el verdadero móvil del crimen? La pequeña Rosa Fernández González, que hoy tendría 29 años, fue enterrada en el cementerio de Almanza ante la conmoción de familiares y vecinos. su padre estaba destrozado y su madre ya estaba detenida. Aunque había intentado huir horas después del suceso la policía pudo encontrarla. También a María Ángeles a la que dieron alcance en un coche robado. La sanadora ya tenía lo que quería ser conocida en España aunque no por su santidad sino por ser autora de un crimen brutal. La madre estaba allí sentada rezando y como si nada. O sea, la sacábamos y como si nada. O sea, se quedó parada. O sea, que no hizo nada. O sea, pero es que en ese momento no era una madre. Porque es que hay gente que conocía a la madre y decía que era incapaz de hacer lo que hizo. Y gente que había allí que conocía porque yo conocía a una señora, ¿no? Y que era es que imposible lo que hizo es imposible que lo hicieran. O sea, es que habían cambiado de la noche a la mañana. El comportamiento de las personas que manipularon y que de hecho fueron imputadas como en principio hasta que se demostró el trastorno psiquiátrico, pues su comportamiento el mismo día de la muerte de la niña fue de cierto estupor, de cierto aturdimiento, pero no obstante la madre preguntaba no preguntaba por la niña sino preguntaba por su amiga. El 22 de enero de 1992 comenzó en Albacete el juicio por el denominado exorcismo de Almanza. El interés por el caso no había decaído a pesar de haber transcurrido dos años desde el salvaje ritual. Para sorpresa de todos, las tres se mostraron absolutamente ausentes, aturdidas y silenciosas, sobre todo Rosa, la curandera. Ella misma reconoció en la única entrevista que concedió años después del crimen que no era consciente de lo que hacía. Es que no sé lo que pasó. Me he arrepentido un mes y me he preguntado por qué muchas veces, pero es que no lo sé. Y el no saberlo supongo que es lo que me deja seguir viviendo. Si no, no podría vivir. En la vista oral hubo pocas explicaciones sobre cómo ocurrieron los hechos. Mercedes, una de las involucradas, fue la única acusada que comentó escuetamente cómo se realizó el ritual. Nadie podía creer que esa mujer estuviera explicando algo así sin ningún gesto de dolor o arrepentimiento. Ella dice, sí, yo sé lo que hay ocurrió, sé que hemos hecho esto, pero en el periodo que va desde que meten a la niña en la habitación hasta que entra la policía, yo no me acuerdo de nada ni he visto sangre. Después de ese paréntesis, sí me acuerdo ya de todo. Pero bueno, pero tú la sujetaste y tal. No, 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 yo no participé. De nuevo, la opinión pública se conmovió ante la crueldad de los hechos, la frialdad de las acusadas y sobre todo la insensibilidad de una madre que había practicado un supuesto aborto manual a su hija hasta llevarla a la muerte. ¿Y no recuerda que Rosa era la que metiendo sus dedos y uniendo la cavidad del ano o la de la vagina rompió esas dos cavidades y por ellas traía los intestinos de la niña? ¿Tampoco lo recuerda? Tampoco lo recuerda. Puede ser un argón de la defensa, pero verdaderamente lo que sí es cierto es que todos nosotros tratamos de olvidar aquellas vivencias desagradables. Es posible que no deseen acordarse y llega un momento que esto he hecho, esto no he podido hacerlo yo. La vivencia debe ser tan terrible, tan trágica que yo pienso que verdaderamente no se acordaban. Los forenses explicaron en el juicio que la pequeña Rosy fue consciente del dolor durante la práctica del ritual y que incluso llegó a defenderse de su madre. Detalle que sorprendió a todos ya que las acusadas siempre aseguraron que Rosy se había dejado practicar el exorcismo porque confiaba en su madre. Ella estaba acostumbrada a ver cosas raras en la casa, entrar y ser vicente, lleva muchos años ha crecido viendo su madre curandera, pues ahora sabe que se va a extrañar. Ahora bien, cuando a la niña la sujetan de los brazos y empiezan a hacerle eso, la niña se defiende a muerte hasta que muere. Un dato revelador que se conoció en el juicio fue la descripción de los días anteriores a la muerte de Rosy. Se supo que los rituales con niños eran frecuentes. Es el culmen de lo que viene anteriormente, es decir, que ellos piensan que pueden sanar, que pueden el curanderismo, lo están ejerciendo muy bien y parece ser que ellos se le van de las manos. Incluso los hijos de María Ángeles sufrieron un exorcismo en el que se les obligó a vomitar y les ocasionaron varias heridas. Esto debió haber sembrado la alarma sobre los brutales métodos de la curandera. Quizá así la muerte de Rosy se podría haber evitado. Esta información fue reveladora para hacer el diagnóstico de Rosa. Esta llevaba varios días en trance y el informe solo vino a corroborar lo que todos pensaban. Rosa sufrió un trastorno de esquizofrenia que le llevó a sugestionar y manipular a sus amigas. Uno de los síntomas fundamentales de la esquizofrenia es el delirio. Y el delirio es un delirio que es un delirio primario que surge de pronto es ponerse en relación sin sentido pero con sensación de certidumbre subitaria. Es decir, tienen la creencia de que eso es así y de que el demonio está ahí y que el demonio hay que sacarlo de alguna manera. Somos Jesucristo y la Virgen y nos vamos a casar. ¿Qué llevó a María Ángeles y a Mercedes a obedecer ciegamente las órdenes de la sanadora? ¿Eran conscientes del daño que se autoinfligían o del que le hacían a la pequeña Rosy? No tuvo que ver la religión en sí. Hay una serie de instabilidad emocional que en ese momento puede justificar cualquier acción. Por supuesto, en el momento que ellos cometieron el delito no... no tenían alteración de la conciencia. Es decir, por eso fueron inimputables como concepto jurídico que salió en el momento del juicio. En febrero de 1992, la audiencia provincial de Albacete dictó sentencia. El veredicto fue como un jarro de agua fría para todos los allegados. Las tres mujeres que causaron la muerte a la inocente Rosy fueron absueltas según la sentencia la enajenación mental llevó a Rosa y a su amiga María Ángeles a cometer el asesinato. Ambas ingresaron en un psiquiátrico para cumplir condena. Por otro lado, Mercedes fue absuelta ya que no pudo probarse que hubiera participado activamente en los hechos. Las tres mujeres fueron condenadas a pagar 45.000 euros a Ana María, la hermana de Rosa, por las lesiones que le causaron. Como madre yo la justicia yo ayer cuando la llevaron a Albacete a la cárcel yo no las habría llevado. Las habría dejado aquí sueltas en el pueblo que ya nos hubiéramos encargado la gente de ellas y como pienso yo piensa todo el pueblo de Almanza porque si ayer la gente en el entierro estábamos todo el mundo indignado. Estábamos todo el mundo indignado. Tras varios años de internamiento todas las acusadas están actualmente en libertad. María Ángeles vive en Valencia sola y sin su familia. Mercedes se marchó a Valladolid tras el juicio. Rosa la madre de la niña quien llevó a cabo todo el macabro plan también está en libertad tras su paso por un centro psiquiátrico. Yo ya cumplí por llamarlo de alguna manera con la sentencia que me pusieron y quisiera que me dejaran seguir viviendo por lo menos viviendo un poco en paz porque cada tres cuatro cinco años cuando hay algún programa de algo enseguida estoy ahí. Supongo que tendrá que ser así pero no es justo. Según su propio testimonio el olvido ha permitido seguir viviendo a una madre que un día sacrificó a su hija por creer que la semilla del diablo anidaba en su vientre. Es que no sé lo que pasó. Me he arrepentido y me he preguntado por qué muchas veces pero es que no lo sé y el no saberlo supongo que es lo que me deja seguir viviendo si no no podría vivir. hasta aquí el relato de algunos de los sucesos más terribles ocurridos en España en los últimos años. Les agradezco su fidelidad hasta el próximo día muy buenas noches. Gracias por ver el video